Jueves 11 de noviembre del año 2021, la tienda de Fortnite, no se les olvide utilizar nuestro código y también por ahí hace rato se desencriptó, por ahí dicen los filtradores, el skin de Jean Grey de los X-Men. También recuerden que en 5 días llega Naruto y si van a comprarlo, no olviden utilizar nuestro código. Vamos a ver qué hay en la tienda el día de hoy, no creo que haya nada nuevo. ¡Wow! Jean Grey sí llegó el día de hoy. No manches, este es basado en los cómics, quiero yo imaginar. No es la versión de las películas, sí, 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 tiene un costo de 1500, Phoenix Oscura, Fuerza Fénix o Phoenix, Ira del Fénix, la pantalla de carga está con madre. Me hubiera gustado, aquí va mi primera queja, que había traído estilos este skin, pero está muy bonito, vean el color rojo, vean su silueta y las botas en color plata. Uf, estilló sin pavos, señores. Jean Grey, 1500 pavos con su mochila y su pantalla de carga, llegó. Y tenemos el emoticono, el despertar del Fénix, 300 B-Bucks, o sea, pavos B-Bucks, como dicen. Muy padre, tenemos por ahí A-Now, 500 pavos. Suspensión, regresaron los basquetbolistas, los OGs, 1200 pavos, suspensión. Tipo de la amenaza, 1200, mate 800, colgado del aro, 1200, pivot 500, listo, llegó Jean Grey, o sea, la Fénix o Oscura, u Oscura. A Fortnite, tenemos por acá Hipernova con su mochila, osciloscopio, 1200 pavos. Tenemos a Don Doblete, tenía mucho que no estaba en la tienda Don Doblete. Wow, años, ¿no? Yo no lo recuerdo en la tienda hace años, igual estoy mal, 1200 pavos. Don Doblete está cagadísimo, Get Greedy, 500, tenemos Shuffle Electrónico, 800, caderas fiesteras, 200, yo que sé, 200. Ok, todo bien por acá, y el paquete de las leyendas de menta de Fortnite, 598 pesos, 3 skins, 3 mochilas, 3 picos, un envoltorio más 1000 pavos. Y tenemos por acá el paquete de Lars de Salvar al Mundo, que a título muy personal no vale la pena, pero bueno. Y acá de aquí en Club de Fortnite del mes de noviembre, ya vamos rumbo a diciembre, se va a acabar el año. Y no olviden si van a comprar a Jean Grey, que llegó a la tienda a utilizar el código ZUNKAGYOMEDUICASA. Nos vemos el día de mañana, hasta la próxima.